¡Sale a la calle y la vez más! ¡Con su rutina y su ansiedad! ¡¿Qué handy es algo que se da corte?! ¡Con carnalan miento si no hay ordnguidos! ¡No se presentan que la ficha se 얼굴 o no creer! ¡Iribo que no existe más cambio de seguridad! ¡Uni son las alunos de los liberadores! ¡SMac su ve como siempre! Esperando, maldita es un pasante, la voluntad de la sentidura Trato, trato, rodando por el suelo Trato, trato, rodando por el suelo Después de mi voluntad, voy a casar, descansar Me odio, se llamo, llamo, no estallar No me explico, no me acabo, se levanta No me explico, no me acabo, se levanta No me explico, no me acabo, se levanta A su vez como se ve, no me acabo, se levanta Un pintu de su pesante, la voluntad de la sentidura Buscando, mirando, rodando por el suelo Buscando, mirando, rodando por el suelo ¡Vamos, Lucia! ¡Vamos, Lucia! ¡Vamos! ¡Vamos!